La Superyacht Cup Palma se ha despedido de su vigésima tercera edición en la que 13 de los más impresionantes superyates del mundo de entre 24 y 52 metros de eslora han dado lo mejor de sí mismos en aguas de la bahía de Palma donde han podido disfrutar de las excelentes condiciones de navegación y un completo programa social en tierra. La regata de superyates más longeva de Europa está en plena forma y ha reunido en esta edición a embarcaciones de muy diverso tipo y tamaño desde los míticos clase J, los antiguos barcos de la America's Cup, a goletas clásicas balandros o modernas unidades de fibra de carbono dotadas de la tecnología de última hora que han podido medir fuerzas gracias al sistema de compensación en tiempos. Entre los participantes ha habido grandes leyendas de la vela como Bowie King, que ha participado en ocho ediciones de la Volvo, el medallista olímpica Peter Holmer y el especialista de ruta Mike Brogdon, que han disfrutado de una intensa y divertida regata en la que siempre es confiable la bahía de Palma. En la última jornada de competición se han celebrado las Regis Race, una prueba en la que el viento y el mar han ofrecido las mejores condiciones de esta edición de la Super Jax Cup Palma, con la Sierra Mallorquina como espectacular telón de fondo de la acción en el mar. El win-win fue vencedor absoluto tras tres pruebas oficiales en el mar que dieron comienzo el inicio del trofeo de Pantheus Race. La embarcación win-win se ha proclamado vencedora general con tres victorias en tres pruebas disputadas que le han servido para arrebatar el título de la veterana Welsh Seed y repetir el triunfo logrado en el 2016. El win-win es un flyer de carbono diseñado por el mallorquín Javier Jaúdenes y construido en back-jacks. No ha dado tregua y ha revalidado también el título de vencedor de la clase A, que ya lograba en el año 18. En la clase B ha vivido un intenso duelo entre los tres componentes del podio. Los dos clase J, Topaz, el bestseller y el flyer Missy. Finalmente el más reciente de los clase J, Topaz, una embarcación votada en el año 15 con un diseño original de Frank Payne, completado por Hurt de Schind y Peter Holberg a bordo, ha sido el vencedor a tan solo un punto por delante de su hermano clase J, bestseller. Para la clase C, tras vencer en la prueba final y con un segundo y tercer puesto en la primera y segunda prueba respectivamente, Vecchia, bellísima embarcación con espíritu de traición construida en cedro rojo y abeto, se ha coronado campeona de la clase C. Pero el atractivo de la Super Jackcat de Palma se extiende a toda la flota, incluyendo también a los que simplemente disfrutan del placer de participar sin ambición de hacerse con la victoria.